La leyenda tiene su origen en una tribu cuyo cacique fue traicionado por su esposa con uno de sus lugartenientes. Él fue condenado a muerte y ella, en un acto de clemencia, por el amor que él sentía por ella, fue condenada al destierro. La obligaron a abandonar la seguridad de la aldea, embarcándole en una canoa sin remos, en las bravas aguas de un caudaloso río, en medio de la jungla. Ella logró salir de la canoa, en lo profundo de la densa selva tropical, y se encontró en un lugar tenebroso, donde comenzó a caminar desorientada y sollozante, tratando de encontrar algo de civilización. Estando allí se desató una terrible tormenta, para completar lo triste de la selva. De pronto, en medio de la tormenta, de una luz fulgurante apareció el mismísimo demonio, que se le fue acercando lentamente. Ella retrocedió horrorizada y, al verlo cerca, cayó desmayada. Él la levantó como si fuera una pluma, y se la llevó a lo profundo de la jungla, donde la hizo suya por mucho tiempo. Ella murió de tristeza, pero de esa unión salió, por el espectro del rejón de medianoche. Los gritos a medianoche llegan a ser tan fuertes, que los caminantes son lanzados por el aire, y al caer al suelo, quedan atontados y turuletos por varios días. Los árboles son sacudidos fuertemente, y hasta el viejo árbol es arrancado de raíz. Las hojas de los árboles salen disparadas, se arrecian las tormentas, y el cielo se cubre de rayos y centellas. Al ventar las lluvias, los ríos se crecen desbordándose, causando graves daños. Y así va el grito, causando terror a los caminantes de la noche.